El Tramo 4 del Tren Maya recorre 257 kilómetros a lo largo de dos estados, Yucatán y Quintana Roo. La empresa a cargo de la obra del tramo es Ica. El Tramo 4 tiene tres estaciones, Chichen Itza, Valladolid, Nuevo Xcán. Desde que comenzamos la obra, hemos avanzado en las siguientes actividades. Realizamos la demolición de la carpeta asfáltica y continuamos las actividades de terracería. Avanzamos en la construcción de obras de drenaje transversal y pasos vehiculares. Logramos la vinculación de más de 200 empresas locales con empresas constructoras. Implementamos un sistema de desvíos en los carriles y ampliación de la carretera para no afectar la movilidad. Iniciamos la recuperación y conservación del ex convento de Santo Domingo y Plaza Municipal en Uaima. De los 40 kilómetros pactados para finales de mes, hemos realizado un avance del 83.25%, equivalentes a 33.30 kilómetros. El Tren Maya avanza. A continuación, hace uso de la palabra la directora general del Grupo ICA, constructora encargada del tramo 4, la doctora Guadalupe Phillips Margain. Buenas tardes a todos. Señor presidente, buenas tardes. Gobernador, muchas gracias, como siempre, por tenernos aquí al resto de los miembros del podio. El tramo 4 se construye sin contratiempo. Estamos colaborando, junto con la colaboración de Fonatur, la Secretaría del Medio Ambiente y el Instituto de Antropología e Historia. Estamos avanzando en ahora seis tramos carreteros que estamos adecuando. Ahorita tenemos abiertos 72 kilómetros de tramo. Estamos por abrir a la circulación dos tramos de ellos. Aquí atrás de nosotros vemos ya las primeras capas de asfalto de los primeros segmentos carreteros. En las próximas semanas abriremos los primeros tramos férreos, exactamente junto a nosotros, e iremos avanzando a una buena velocidad. O sea, realmente para finales de marzo tendremos 82 kilómetros de carretera y en el primer trimestre, en el siguiente trimestre estaremos trabajando en 32 kilómetros de vía férrea. Al día de hoy tenemos más de 10 mil trabajadores directos y indirectos en el tramo. El tramo ha sido una fuente de trabajo muy importante para la zona. Habilitamos una planta de prefabricados muy importante en el estado. Tenemos una planta para durmientes. Estamos detonando mucha inversión en la zona para poder darle cabida a todo el proyecto. Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Creemos que todavía no hemos llegado al pico de nuestra productividad, o sea, que vamos a ver una aceleración todavía en la obra. Llevamos algunos meses apenas, pero lo que estamos construyendo ahorita en la autopista es el equivalente a la México-Cuernavaca. O sea, vamos a haber construido la México-Cuernavaca en pocos meses. Entonces, creemos que es un gran logro, es un ejemplo de lo que puede ser la ingeniería mexicana. Nosotros en ICA estamos muy orgullosos de la historia que tenemos en la construcción de infraestructura de este país y estamos todavía más orgullosos de ser parte de este proyecto emblemático que va a conectar a la península y que realmente va a mejorar la vida de sus habitantes. Entonces, creemos firmemente en el valor de esta gran obra y pues cuente con nosotros que vamos a cumplir en tiempo, en forma, en presupuesto y cada vez que visite, que yo vengo encantada, se verá el avance que tenemos. Por último, quiero hacer un reconocimiento a las mujeres de ICA. En ICA no solo somos una empresa incluyente, sino que tenemos grandes ingenieras, constructoras, técnicas y especialistas en infraestructura que están trabajando en el Tren Maya. Y yo estoy muy orgullosa de su talento y de su liderazgo y creo que como empresa mexicana seguiremos en esa línea porque creo firmemente en la inclusión de las mujeres en la vida productiva de este país. Muchas gracias. Procedemos con la proyección del video Avances Tramo 4 y Samal Cancún Tren Maya.